Por aquí viene el Audi Q3 Chavales, es increíble, ha aparecido una niebla de repente, de repente hacía sol y de repente hay niebla Pero bueno, esperemos que la niebla se quite Antes estaba nublado y ahora está el cielo despejado Chavales, pensaba que era el Audi Q3, pero no, es el Audi Q5 y además, ojo, con motor de combustión Audi Q5, chavales Chavales Dios, RS7 Toma ya el RS7 y el Q5 Bueno, el Audi Q5 no es una cámara, pero él necesita eso Dios Jejeje Estos son dos quemados, eh Estos son dos quemados Chavales, aquí lo tenemos, Audi Q5 2025 De gasolina, escoltado, por el RS7 Dios, como le pisan, eh Jeje El RS7 es un quemadillo, eh No, 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 no... ¡Gracias! Yes 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 No 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 Gracias.